La segunda semana de la casa de los famosos comenzó oficialmente, el reality de Televisa ya tuvo su primer expulsado, pero mientras tanto el resto de los participantes sigue esforzándose por asegurar su lugar en este programa, cada una de las celebridades está planeando su estrategia para seguir dentro del show y llegar a la final, pero hoy quedó al descubierto que Gomita tiene varias trampas bajo la manga y está usando colores para recibir información del exterior, así es, y es que durante la transmisión 24-7 de la casa de los famosos, Gomita estuvo platicando con Ricardo Peralta y ambos trataron de asegurarse de que nadie más se enterara de su conversación, fue en ese momento que ella le reveló que antes de entrar al reality, ella le asignó un color a cada una de las personas que ya conocía dentro del programa, comenzando por Potro y Mariana, de esta manera las personas del exterior pueden darle señales a Gomita, ya sea a través de la ropa o gritando el color de la persona de quien debe cuidarse, debido a que los participantes del show no deben recibir información del exterior, y es que estas estrategias son en realidad una trampa que podrían favorecer mucho a la famosa, y es que la permanencia de los concursantes en este programa depende no solo de las alianzas que hagan dentro de la casa más famosa de México, sino también de la popularidad que ganen entre los televidentes gracias a su carisma, es por ello que cada uno debe tener una estrategia que le permita seguir avanzando, pero para sorpresa de todos, las trampas ya comenzaron, y Gomita fue la primera, tu que opinas? hasta aqui la nota, no olviden dejarnos sus comentarios, activar esa campanita y si no estas suscrito que esperas, express noticias, hasta ahí la nota, hasta aquí la nota. Gracias.